No Es nuestra primera visita a Ecuador, no así a Latinoamérica, por supuesto que ya hemos visitado otros países, Gustavo México, Gustavo Centroamérica, en Santo Domingo, en Colombia, pero nos faltaba a Ecuador y aquí estamos encantados de estar con todos ustedes, muchísimas gracias. Voy a hablar de los aspectos en los cuales llevamos trabajando ya, en mi caso, desde el año 1992. Tiene que ver, como muy bien nos ha explicado mi colega en la introducción, sobre la relación del contexto familiar, es decir, cómo la familia puede potenciar, puede favorecer el desarrollo psicológico de los niños y de los adolescentes. Es decir, llevamos ya unos cuantos años investigando yo tengo una cátedra en la Universidad Europea del Atlántico, pero además de mi docencia en psicología del desarrollo, que es lo que explico, también investigamos. Investigamos y tratamos de aplicar esos conocimientos de la investigación al ámbito aplicado. Es decir, nos parece que es muy importante que las personas que trabajamos dentro del ámbito de la investigación pongamos en manos de la sociedad los conocimientos que vamos adquiriendo, es decir, que no solo se quede, digamos, en una serie de datos que publicamos en artículos científicos o en congresos, sino que la población sea propia del libro. Eso es lo que llamamos transferencia al conocimiento y nos parece un poco como tiene que ser una ciencia aplicada. Bueno, hoy les hablaré de la influencia de la familia en el desarrollo socioemocional. Quizá, por tradición, dentro del ámbito de la psicología y de la educación, estamos más acostumbrados a hablar de los aspectos más intelectuales, más cognitivos. Nos llaman mucho más la formación intelectual de los niños y de las niñas. Queremos que sean muy capaces en su desarrollo intelectual, que tengan una buena memoria, que sepan de matemáticas, que sepan de ciertos conocimientos intelectuales, que están muy bien. Pero, en muchas ocasiones, sí estamos notando que dejamos de lado otros componentes que son igualmente importantes en la formación integral de una persona, que son los aspectos sociales y los aspectos emocionales. De alguna forma, son los que nos van a ayudar a ser personas equilibradas, adaptadas a la sociedad. Yo siempre digo que la finalidad de la educación siempre es la socialización. No es solo la red de conceptos. A mí lo es. Pero, sobre todo, el ingreso en una sociedad debe estar adaptado a una sociedad. Por lo tanto, los factores sociales y emocionales son unos aspectos que tenemos que tener en cuenta y podemos potenciar desde la familia de una forma muy importante. Les presento a mi equipo. Yo no trabajo solo, somos un equipo grande en el cual, a lo largo de estos últimos veinticantos años, hemos venido trabajando en estos aspectos. Quizá es interesante destacar que nuestro trabajo tiene que ver con la prevención, lo que llamamos prevención primaria. Es decir, no somos psicólogos al uso en cuanto al imagen que tiene la sociedad de la psicología. La persona que quizá está con una bata blanca haciendo intervención cuando hay problemas en niños, en adolescentes, en adultos. Lo que nosotros hacemos es tratar de evitar que ocurran estos problemas. Nos parece un buen tipo o una buena oportunidad para hacer una intervención que llamamos prevención primaria. Entonces, desde este punto de vista es el cual trabajamos nosotros. Bueno, inicio esta sesión poniéndoles una viñeta de Mafalda. A mí Mafalda me gusta mucho y lo trabajo mucho con mis estudiantes porque tiene un contenido psicológico que es francamente fantástico. Dice Mafalda, ¿qué pasa? Dice que tu hermano es un caprichoso. Pero Guille, tienes que ser comprensivo. Caramba, piensa que esta buena gente antes de educarnos a nosotros no educó nunca a nadie. Venimos a ser sus hijitos de Indias. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, algo de esto hay, ¿no? Y bueno, es cierto que nosotros que vamos ya muchos años trabajando con familias pues estamos viendo de la necesidad que tienen las familias porque muchas de las familias así lo solicitan, ¿no? De formarse para realmente implicarse en la educación con los hijos y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y en este asunto estamos. Bueno, quiero hablar de un concepto que lo ha introducido la psicóloga, la directora del departamento de orientación, que es el concepto de parentalidad positiva. ¿Qué es la parentalidad positiva? Pues no es otra cosa que las primeras prácticas educativas familiares. Dicho desde un punto de vista un poquito más técnico, sería un comportamiento parental que asegura la satisfacción de las principales necesidades de los menores. Es decir, su desarrollo y capacitación siempre sin violencia, proporcionando el reconocimiento y la orientación necesaria que lleva consigo la fijación de Indias. Por lo tanto, estamos hablando de distintas cuestiones. Por una parte, supervisión, acompañamiento, guía, también estaríamos hablando de afecto, pero en la otra cara de la moneda estaríamos hablando de fijación de límites, de normativa, de dificultades, de pequeñas frustraciones hacia el niño, etc. Estas cuestiones son las que vamos a ir hablando. ¿Cuál sería la finalidad de la parentalidad positiva? Pues efectivamente el pleno desarrollo, el desarrollo integral de los niños, de los adolescentes. Bueno, en este caso, desde hace unos años, en Europa, en el año 2006, el Comité de Ministros del Consejo de Europa lanza una recomendación a los Estados miembros de la Comunidad Europea, que es la recomendación 19, en la cual insta a los Estados a desarrollar políticas de parentalidad positiva, políticas de prevención. ¿Por qué lo hace? Pues fundamentalmente por dos razones. Una razón sería el hecho de que sabemos que las políticas preventivas generan contextos de calidad, calidad de vida. Familias bien formadas en crianza tienen hijos e hijas mucho más desarrollados, mucho más adaptados. Esa sería la primera razón. ¿Cuál sería la segunda razón? Pues sería una razón que tiene que ver con aspectos económicos. Los gobiernos saben perfectamente que la inversión de dinero en parentalidad positiva y en prevención primaria ahorra costes en intervención secundaria y en intervención terciaria. ¿Qué quiere decir esto? Recientemente leía un informe del gobierno estadounidense sobre estos asuntos, en la cual decía que cada dólar que invierte el gobierno estadounidense en prevención son siete dólares que se está ahorrando en problemas de sanidad, en problemas educativos, en problemas de intervención social. Por lo tanto, es algo que los gobiernos también tienen mucho en cuenta. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos de la parentalidad positiva? Pues sería un doble objetivo. Por una parte, apoyar a las familias para garantizar los derechos de los menores, como a través de los programas de educación parental, a través de distintas formas de formación de padres y de madres y de crianza. La formación de padres, las llamadas escuelas de padres son una de ellas. Yo soy bastante crítico con las escuelas de padres, precisamente por lo que usted mencionaba en el principio, porque las familias que habitualmente acuden a las formaciones de padres son las que menos faltarles hacen, ¿no? Y tenemos que llegar a esas otras familias a las cuales realmente les haría mucha más falta esa formación. Y, por otra parte, otro objetivo sería, desde un punto de vista público y político, reforzar a las comunidades para que presten los servicios adecuados a las familias. Servicios sanitarios, servicios sociales y servicios educativos. Sería la doble función de lo que llamamos parentalidad positiva. Bueno, si yo les pregunto a ustedes cuál es la necesidad más básica, la necesidad psicológica más básica de un niño o de un adolescente, ¿qué me dirían? ¿Qué necesita? Fundamentalmente, amor, apoyo, protección, comprensión, afecto, no. Les voy a dar una pequeña vista. El término que estoy buscando empieza por E y acaba por A. Y tiene tantas letras como puntitos aparecen en pantalla. Y empatía es uno que suele aparecer frecuentemente, pero le falta alguna letra. Esto es como el juego del ahorcado. No les voy a penalizar. Estima, suele aparecer, hay gente que dice estima. Bueno, la palabra es un poquito más técnica, se llama estructura. La palabra es estructura. ¿Qué quiere decir estructura? Quiere decir un entorno, usted lo ha adivinado. Quiere decir un entorno estable, predecible, donde el niño tenga todas las condiciones para desarrollarse psicológicamente en todas las áreas desde un punto de vista sano. Esto sería lo que indica la palabra estructura. En este sentido, por lo tanto, hablaríamos de principios de parentalidad positiva con un entorno estructurado, pero además nos vamos a ver cinco variables que acompañan a este entorno. Tiene que ser un entorno, en primer lugar, sin violencia. Tiene que ser un entorno en el cual haya afecto, haya vínculo, lo que en psicología llamamos el apego. Es una cuestión que tenemos muy en cuenta. Es un entorno en el cual hay un reconocimiento del valor de los hijos, se estimula el apoyo y el aprendizaje y se capacita, se forma a los hijos en autonomía, en valores éticos universales, en autoestima. Son variables que tenemos en cuenta. Bueno, podemos hacer una combinación de estas variables. Si sumamos el reconocimiento del valor de los hijos a un entorno estructurado, estaríamos hablando precisamente de valores. Si lo hacemos a una situación de vínculo, de afecto, de amor, estaríamos hablando de apegos seguros. Un entorno estructurado sumado al hecho de estimular el apoyo y el aprendizaje, estaríamos hablando de una guía y de una supervisión. En psicología hay un término técnico que a mí no me gusta excesivamente, que es el término monitorización. Sería ese seguimiento, ese acompañamiento que hacen las familias a sus hijos. En el caso de ustedes, que tienen hijos adolescentes, sería ese saber dónde está en cada momento, qué hace o quién está, dónde se mueve, quiénes son sus amigos, etc. Esa supervisión. No caigamos en el error de ser policías de nuestros hijos, porque lógicamente cortaremos radicalmente la comunicación. Pero sí, de alguna forma, estar cercanos a ellos y estar informados de lo que hacen en todo momento. Si unimos el vínculo con el amor y la capacitación, nos daría lugar al hecho de que los adolescentes se sientan queridos. Bueno, ¿cuál sería la función de la familia? Hablamos de una doble función, de las familias con los niños, en este caso con los adolescentes. Primero, la primera variable importante sería el apoyo. Serían los aspectos afectivos. ¿Apoyo en qué? En lo más básico, en el bienestar físico, en la alimentación, en el vestido, en lo afectivo, en la comprensión, en la aprobación. Sería un poquito lo más básico. Por otra parte, la otra cara de la moneda que decía al principio, serían los aspectos de normativa, de control, efectivamente. El hecho de comunicar y mantener la normativa en el hogar, incluso en la adolescencia. Con los niños pequeños parece que lo tenemos más claro, que les tenemos que ir indicando lo que tienen que hacer porque no tienen un criterio claro, etc. Con los adolescentes, en algunas ocasiones, perdemos un poco ese punto. Les dejamos, a veces, mucha excesiva autonomía. Tenemos que guiarles, tenemos que acompañarles negociando hasta cierto punto la normativa. Pero la normativa no tiene que desaparecer jamás. Digo negociando hasta cierto punto porque intelectualmente ya son mucho más potentes, tienen un desarrollo intelectual importante, cuestiona las normas que ponemos en la casa, etc. Pero, de alguna forma, si nos aliamos con ellos y negociamos hasta cierto punto las normas, es mucho más fácil que las cubra. Por lo tanto, una familia que únicamente diera apoyo y nada de control, lo que estaría haciendo es sobreproteger a los hijos. Luego hablaremos un poquito de los estilos educativos familiares. Una familia que únicamente exerza el control pero no ofreciera apoyo suficiente, estaría actuando, evidentemente, de una forma muy represiva, muy autoritaria. También tiene unas consecuencias negativas a los hijos. Por lo tanto, equilibrar esta balanza sería lo más adentro. Bueno, no somos ajenos a que las familias también tienen una serie de dificultades. Todos los que somos padres y madres tenemos una serie de dificultades a la hora de educar a nuestros hijos hoy en día. No corren buenos tiempos para criar hijos e hijas. Esto es un hecho. ¿Cuáles son estas dificultades? Pues, en primer lugar, que estamos todos bastante ocupados. Dificultades para compaginar el trabajo, la educación, carencia económica o de tiempo, crisis en alguna ocasión en los valores tradicionales. La sociedad está cambiando a un ritmo muy vertiginoso. Las cuestiones éticas que tradicionalmente veíamos en la sociedad quizá están cambiando también. En ocasiones observamos también una cierta falta de cultura de crianza. Los niños no vienen con un manual debajo de brazo, un manual de instrucciones. Y las familias en general, nosotros hacemos lo que podemos. En algunas ocasiones acertamos un poco más, en otras menos. Pero sí hay una cierta falta de cultura de crianza. Por lo tanto, sería necesaria una mayor formación de padres y madres. Y una última variable que sería la política institucional. Por lo que he oído acá, las bajas maternales son de 12 semanas. ¿Puede ser? 12 semanas duele la baja maternal? 12 semanas. ¿Y las bajas paternales? ¿Quién? 2 semanas. 2 semanas, sería. En mi país las bajas de maternidad son 16 semanas y las paternales, las de paternidad son 5 semanas. Es un poquito más, pero sigue siendo insuficiente. sigue siendo insuficiente. En algunos países del norte de Europa, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, estamos hablando de bajas paritarias, maternales y paternales de un año. De un año consuelto. Claro. ¿Por qué? Porque los gobiernos también se han dado cuenta, por lo que decía al principio, que a medida que los padres y las madres se impliquen en la crianza de sus hijos en ese primer año que es tan importante para el desarrollo de los niños, pues ofrece calidad de vida y además ahorra costes. Por lo cual, es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Las políticas institucionales. Bueno, cuatro principios que deben guiar a todas las familias para educar a sus hijos de una forma adecuada. En primer lugar, tenemos que comprender que no hay recetas simples que den lugar a resultados fantásticos, maravillosos inmediatos. Los psicólogos no tenemos una píldora mágica que en un momento dado ustedes nos pidan y digamos, mire, tiene que hacer esto y en cinco minutos su comportamiento cambia radicalmente. Ya nos gustaría, ¿no? Hoy en día hemos avanzado en muchas cosas, pero no son tan eficaces, ¿no? Es cierto. El trabajo de educar es un trabajo constante y que cuyos resultados se van viendo, si las cosas se van haciendo bien, se van viendo a medio plazo. Y hace falta dedicar tiempo. Calidad por una parte de tiempo, evidentemente, es decir, si estoy menos tiempo con mis hijos, trataré de que ese tiempo sea de calidad, pero en la medida de lo posible que sea también una característica cuantitativa de cantidad. Que la estimulación se tiene que adecuar a las características de cada niño y de cada niña. Todas las personas que estamos aquí, que somos más de un hijo, sabemos que las estrategias educativas que llevamos a cabo con un hijo quizá nos sirvan para el otro, ¿no? O al revés, ¿no? Pero sí tiene que haber un criterio educativo similar de base, ¿eh? Así que a la hora de llevarlo a la práctica quizá establezcamos distintas estrategias. Y por último, hablaré también de unos aspectos que tienen que ver con nuestra autoestima como padres, ¿no? Que nos tenemos que sentir competentes a la hora de educar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, quizá pueda ser en algunas cuestiones más fácil criar a hijos más pequeños que hay unos adolescentes, ¿no? Porque ahora nos cuestionan constantemente, es mucho más complicado comunicarse con ellos, etcétera, ¿no? Y hay familias que pueden llegar a tirar la toalla en esta educación, ¿no? Por lo tanto, tenemos que creer en nuestras posibilidades a la hora de educar a nuestros hijos. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos de la prevención y emplear el término prevención en varias ocasiones? En familia, pues por una parte lo que queremos conseguir y lo que estamos trabajando en nuestro equipo a la hora de formar a las familias es, por un lado, reducir lo que llamamos factores de riesgo. Las cuestiones que no son adecuadas, tanto en el niño, en el adolescente como en la familia, vamos a tratar de eliminarlas de alguna forma. Pero no nos vamos a quedar solo ahí, porque esto nos parece que es una intervención muy limitada. Es decir, la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, es un poco más. Entonces, no solo vamos a eliminar lo que no nos gusta, lo que nos parece que no se ha aceptado, sino que vamos a potenciar otros factores que son positivos, lo que nosotros en psicología llamamos activos, activos personales y activos familiares. Vamos a subir un poco esa autoestima, vamos a subir esa autonomía, vamos a subir esa capacidad cognitiva, esa capacidad socioemocional. Bueno, por lo tanto, y esto lo haremos desde un punto de vista personal, con el propio alumno, con el propio adolescente, también lo haremos con la familia, orientando a la familia. ¿Cuáles son los factores de riesgo personales que puede tener un adolescente para estar implicado en mayores problemas? Pues un niño, un chico con baja autoestima, con escasa capacidad para tomar decisiones, con dificultad para reconocer y para expresar las emociones, con un consumo temprano, precoz, de alcohol, de drogas, con falta de motivación, falta de metas personales, falta de habilidades sociales, falta de habilidades comunicativas, con desconocimiento de los efectos y consecuencias de los consumos, niños impulsivos, etc. ¿Cuáles serían los factores de protección? Pues todo lo contrario, el autoconcepto, la autoestima positiva, la tolerancia, la frustración. Adolescentes que están entrenados desde la familia a resolver adecuadamente los conflictos, en lugar de referencia un poco a este asunto, los conflictos es algo que se nos da cotidianamente en la vida. Todos en algún momento tenemos conflictos o pensamos distinto algo a las personas que tenemos a nuestro alrededor. De alguna forma el hecho de transformar ese conflicto en algo adecuado tiene su cariz, tiene su matiz pedagógico, es algo que se aprende y que tenemos que enseñar a nuestros hijos. La adecuada toma de decisión es la resistencia a la presión del grupo, cuando presiona el grupo, por ejemplo, dentro del ámbito de los consumos de alcohol, a que no te atreves a consumir alcohol, yo consumo alcohol, ¿por qué no consumes tú? El hecho de que los adolescentes sepan decir que no a un consumo, pues es una cuestión también importante, que indica que tienen lo que en psicología llamamos asertividad, esa capacidad de decir que no y de resistir a la presión. Comunicación efectiva, asertividad precisamente, reconocer y expresar adecuadamente emociones y sentimientos, tener metas personales y valores incompatibles con los consumos. Esto sería, por lo tanto, tanto factores de riesgo en rojo como factores de protección para un sano desarrollo adolescente. ¿Cuáles serían los factores de riesgo desde la familia? Pues en este caso sería falta de supervisión de la conducta de los hijos, es decir, padres y madres que se despreocupan del comportamiento de sus hijos. Escasa definición y comunicación de las normas, hogares en los cuales no hay una normativa. Pautas de disciplina inconsistentes, es decir, que cambian. Un día tengo un criterio educativo, otro día tengo otro, depende un poco del estado de ánimo que tenga, etc. Dificultad de los vínculos afectivos entre padres, madres e hijos. Hay familias que no han establecido bien ese vínculo afectivo que hablaba al principio en los primeros años de la crianza de los hijos y eso de alguna forma se puede mantener a lo largo del tiempo en la adolescencia. Presencia de conflicto familiar también sería un factor de riesgo. El hecho de que los adolescentes se estén educando en un entorno familiar de mucha conflictividad, de violencia, etc. Y actitudes y conductas familiares favorables a los consumos. Serían factores de riesgo, por ejemplo. Mientras que los factores de protección, vínculos emocionales positivos, normativa familiar, disciplina positiva, democrática, luego hablaré un poco de ello, implicación significativa de los padres en la vida de los hijos, con conversaciones fluidas, claras, comunicación, impulso y apoyo de los padres a la participación de hijos en actividades socializadoras. Es decir, es muy importante que los hijos se relacionen con otros iguales, con otras personas de su entorno. Es algo que estamos viendo, al menos en mi país está desapareciendo un poquito. Familias muy interesadas en que los hijos reciban estimulación intelectual, con agendas tremendamente cargadas, con muchas extraescolares y con muy poquito tiempo para relacionarse con otros niños y simplemente para jugar, para estar con otras personas. Percepción por parte de los hijos de desagradación familiar también con relación al consumo. Serían cuestiones variables importantes. Bueno, ¿cuáles son las variables que potencian que haya un sano desarrollo socioemocional? Les voy a hablar de doce cuestiones, doce píldoras o doce vacunas, digamos, para prevenir que haya problemas a lo largo del desarrollo socioemocional. Por una parte, interés en la familia y la sociabilidad infantil, teniendo en cuenta la edad. Sus hijos ya son un poco más adultos de lo que aparece en pantalla, ¿no? Inicialmente tratamos de socializar a los niños desde el principio teniendo en cuenta que en los primeros años no hay un concepto claro de la amistad. Un niño de cero a tres años juega con otro niño porque le hace falta otro niño para jugar, pero no hay un concepto de amistad, no es algo mucho más socialitario. Poco a poco, la amistad a partir de los seis años, digamos que se va estableciendo. En los adolescentes es algo tremendamente importante. El grupo de iguales tiene muchísimo peso. En muchos casos parece, digo, porque realmente en el fondo no es así, parece que son más importantes sus amigos que su propia familia. Lo que dicen las investigaciones es que la familia sigue siendo la referencia fundamental de los adolescentes por encima del grupo, por encima de la comunidad. Sigue siendo la familia. Nos quieren, aunque solo sea para criticarnos, ¿no? A los padres y a los madres, para hacernos pasar un poco... Bueno, pero seguimos siendo la referencia fundamental y tenemos que seguir estando presentes. No abandonemos a nuestros hijos adolescentes porque pensemos que no nos necesitan. ¿Por qué hay que poner límites a los niños, a los menores y a los adolescentes? Porque dan sentido a las acciones y al comportamiento cotidiano. Entienden mejor el comportamiento si tienen una guía de limitación. Sino en modelos a imitar, ayudando a que distinga lo bueno y lo malo. Yo pregunto a mis estudiantes de primero de psicología, les explico cuál es el desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta la adultez. Si los niños cuando nacen son buenos o son malos. Y algunos dicen, pues son malos porque se portan mal, porque hay mal comportamiento, porque llevan mucho. Pues no son ni buenos ni malos. No nacemos, no hay un concepto ético preestablecido en nuestro código genético que nos indique que sean buenos o malos. Simplemente es algo que se va adquiriendo lógicamente correcto. Les enseña a predecir lo que va a ocurrir. Les da confianza y les da seguridad. Efectivamente, en muchas ocasiones todos necesitamos hacer esa planificación del comportamiento. Necesitamos saber lo que va a ir ocurriendo. Nos da seguridad. A los menores también. Ayudan a ordenar su pensamiento sirviendo de guía para organizarse. Habrán visto en muchas ocasiones que sus hijos adolescentes tienen dificultades para planificar su comportamiento o para, de alguna forma, adelantar las consecuencias que pueden ocurrir con determinados comportamientos. Y esto es un aspecto que tiene una explicación cerebral. Tenemos una instancia interna en el cerebro, que es la amígdala, que es un poco la responsable, es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Es la responsable de nuestras emociones, de nuestros impulsos, de lo más básico como especie humana. Eso en los adolescentes está hiperactivado. Mientras que la otra instancia es el córtex prefrontal, es la parte delantera del cerebro, que es lo que hace que nos inhibamos de los comportamientos. Es decir, por una parte la amígdala es el motor, mientras que la parte delantera del cerebro es lo que nos dice, ojo, cuidado, que puedes tener problemas si consumes mucho alcohol, que puedes tener problemas si manejas el coche de una forma imprudente, etc. En los adolescentes la primera instancia está muy desarrollada, mientras que la segunda está en pleno desarrollo. Desde la familia tenemos que ser esa corteta prefrontal que les adelante las cuestiones. El cuidado que esto puede tener esta consecuencia. Porque esa instancia no se termina desarrollada hasta los 25 años de edad. Por lo cual, desde la familia tenemos que ser esa con tercero. Favorece el respeto a las normas por los demás, por la convivencia, mientras que la falta de límites genera actuaciones que son poco responsables y que se muestran sin valores. Bueno, ¿por qué hay algunas dificultades? Hay familias que se muestran con dificultades a la hora de poner normativa, de limitar a sus hijos adolescentes. Porque, en primer lugar, parece que nos puede asustar defraudar a los hijos. Estoy un poquito con ellos, estoy muy ocupado con mi trabajo, etc. Bueno, el ratito que estoy con ellos en la cena, quizá, vamos a estar bien. No quiero ponerme policial, con el que enfadarme, quiero que te haya buenísimo, ¿no? Buena miedo. No se sabe o no se quiere decir que no. Hay personas que no tienen esa capacidad de decir que no, no tienen esa asertividad para decir que no. No saben hacerlo con sus hijos. O bien no se quiere frustrarles. Desde un punto de vista más sobreprotector, se puede decir, bueno, ya sufrirán cuando sean más mayores, todavía son jóvenes, no vamos a dejarles, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando son mayores, cuando son adultos, no saben sufrir porque no han aprendido a tener pequeñas dificultades. También preocupa ser considerados autoritarios, ¿no? Parece que está mal visto. Generaciones anteriores nos han educado desde un punto de vista más autoritario. ¿Qué hemos hecho ahora en la actualidad? Pues parece que no tenemos límite y nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Y ahora somos muy sobreprotectores, facilitamos todas las cuestiones en exceso, etc. Tampoco es bueno. No se quiere que sufra lo que sufrieron en otras generaciones o se compensa la falta de tiempo y dedicación con una actitud un poquito más impugente, ¿no? También con cierta sensación de culpabilidad por no dedicarse a ellos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no poner límites? Pues dificultad para el control emocional del adolescente. Es decir, adolescentes que son inestables, lo que llamamos inestabilidad afectiva, con cambios de humor, con cambios de humor que no se regulan. De repente hay momentos que están muy excitados, muy acelerados, otros momentos en los cuales caen en una situación un poco más depresiva, ¿no? Esos cambios de humor, ¿por qué no están acostumbrados? Reacciones desproporcionadas, de ansiedad, baja tolerancia a la frustración, adolescentes que no admiten, que les digan que no, que les pongan una limitación, que les pongan una dificultad o incluso agresividad en algunos de los casos. Por lo tanto, otra consecuencia sería la dificultad en la convivencia, un nivel de rendimiento escolar que no sería el más adecuado y además falta de capacidad de afrontar ciertas situaciones dificultosas, ciertas situaciones estresantes, por ejemplo, adolescentes que se bloquean o que tienen muchas dificultades ante un examen, ¿no? Estamos viendo que esto está aumentando también. Bueno, la tercera variable sería lo que llamamos promoción del pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Pues el hecho de que los adolescentes piensen por sí mismos, tengan su propio criterio y para ello les tenemos que acompañar cuando están delante de la televisión, delante de internet, haciendo reflexionar sobre los contenidos que ahí estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar ahí con ellos. Los padres que favorecen niños que tengan una autonomía intelectual, que piensen no lo que pienso yo, sino que tengan su propio criterio, tienen hijos más individualizados, con un mejor ajuste a la sociedad y además con una competencia social, con una adaptación social mucho más elevada, mucho más adaptada. De tal manera que el control conductual, que es algo positivo, basado en el establecimiento de límites, estaría asociado a menos problemas, menos dificultades. Mientras, el control psicológico, que es algo negativo, que es la inducción de culpa cuando culpa al adolescente cuando no tiene un comportamiento adecuado, sería algo negativo y es algo que inhibe mucho la comunicación, de alguna forma crea muchos más problemas emocionales. Bueno, la cuarta variable sería la estimulación de autonomía. ¿Cuál sería la autonomía? Pues en niños pequeños, el autocuidado, el asilo, los hábitos de sueño, el desarrollo psicomotor, la seguridad personal, las tareas domésticas de convivencia. ¿Cuál puede ser en los adolescentes? Pues algunas de estas, por ejemplo, las tareas domésticas, la colaboración en la casa, que colaboren poniendo la mesa, viviendo con la cocina, recogiendo su habitación, este tipo de cuestiones que a veces se les hace mucho. Por lo tanto, estimulación de la autonomía. ¿Qué supone adquirir hábitos de autonomía? Pues ayudará a los hijos a que sean mucho más independientes, en primer lugar. Además, ayudará a afrontar diferentes situaciones de una forma adecuada, adaptativa, lo veíamos antes. Situaciones más dificultosas, los adolescentes se adaptarán mejor. Ayudará a tener una mayor autoestima y además, en general, a estar más adaptados a la sociedad. Por lo tanto, la variable es una variable también importante. Estimulación de la autoestima. ¿Cómo potenciamos la autoestima de un niño o de un adolescente? Pues no solo elogiando, que también elogiando de alguna forma y no reticulizando, pero también poniendo pequeñas dificultades, corrigiendo cuando es necesario. Eso también potencia la autoestima. No tenemos que ofrecer constantemente refuerzo positivo, premios constantes. Al final estamos generando una dependencia de esta cuestión. No quiere decir que en algunas ocasiones lo utilicemos, ¿no? Pero no constante. Descubriendo sus cualidades, enseñándole a sentirse orgulloso de los logros, enseñando a identificar emociones, sentimientos, celebrando sus éxitos, por un lado, pero también moderando los éxitos, ¿eh? Controlando esa capacidad. Evitando la sobreprotección, siendo los adultos buenos modelos de la autoestima, es decir, yo difícilmente voy a conseguir tener un hijo con una buena autoestima si yo no tengo una autoestima porque nadie ha dado que no piense, ¿no? Eso es así. Por tanto, tendremos que empezar por preocuparnos de nuestra propia autoestima. Dedicando tiempo y fomentando, perdón, por último, su autonomía personal, su capacidad personal. Como veo que algunas personas toman notas o hacen fotografías, no hay ningún problema. A las personas que quieran les podemos facilitar estos contenidos, este documento, para que tranquilamente en casa pues lo puedan leer, no hay ningún problema. Bueno, a través de la comunicación. En la adolescencia hay tres instancias que son fundamentales. Por una parte, el afecto que decíamos antes. Por otra parte, la normativa, las dificultades y las normas. Y, por último, la comunicación. ¿Se comunican los adolescentes o no se comunican los adolescentes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con ustedes se comunican? Bueno, cuesta un poquito, ¿no? Cuesta un poquito. ¿Pero tienen capacidad para comunicarse? Sí, la tienen, si la tienen. ¿No? Quizá están con nosotros en la casa cenando y no abren la boca en toda la cena, inmediatamente se levantan de la mesa y se ponen a hablar con sus amigos por el chat o por lo que sea, ¿no? Es decir, ¿comunicación, capacidad de comunicación tienen? Sí, si la tienen. Pero bueno, a veces desde la familia, pues o no sabemos o no aceptamos o esa comunicación se bloquea un poquito, ¿no? Bueno, ¿cómo mejorar la comunicación con nuestros hijos adolescentes? Pues sabemos que hay ciertas tipologías de padres y de madres que pueden dificultar esa comunicación. Tenemos que trabajar un poquito para mejorar la comunicación. ¿Qué perfiles bloquean el diálogo? Pues padres que se muestran muy autoritarios. Si constantemente estoy diciendo esto hay que hacerlo porque lo digo yo, lógicamente la comunicación se para. El adolescente lo puede acatar o no, lo puede acatar o no, pero no hay comunicación. Padres excesivamente conferenciantes, ¿no? Los padres que están con los hijos adolescentes, les sientan y les tienen tres cuartos de hora, escuchándoles el sermón y hay que hacer esto, digo, cuando tenía tu edad, etcétera, etcétera. Bueno, eso tampoco bloquea la comunicación. En un momento del adolescente, les pone ahí. Padres que utilizan la intucción de culpa, ¿eh? Tampoco es adecuado, que utilizan el chantaje emocional para conseguir cambios en el comportamiento, no favorece la comunicación. O padres, desde un punto de vista más sobreprotector, que tengan importancia, ¿no? Lo decía antes. Estos padres que pueden decir, bueno, si todavía son pequeños, no le vamos a exigir demasiado, bueno, que disfrute, vamos a dejarle, no, etcétera. Bueno, tampoco favorece la comunicación. Mientras que se facilita el diálogo a través de una comunicación abierta. ¿Cómo mantenemos una comunicación abierta? Pues a través de una serie de pasos, que les puedo sugerir. En primer lugar, eligiendo un momento y un lugar apropiado para comunicarnos. A veces vamos todos muy deprisa en la vida cotidiana, queremos hablar las cosas en cinco minutos, agarramos a nuestro hijo adolescente, ven aquí, que te voy a explicar lo que espero de ti, lo que quiero contigo, ¿no? Bueno, vamos a sentarnos con ellos y vamos a hacer que la comunicación sea algo bidireccional, donde hablemos nosotros y donde nos permitan hablar, pero también donde ellos puedan expresar sus opiniones. Lo que queremos conseguir con los adolescentes es un término que a mí me parece interesante en psicología, llamamos la revelación, la autorrevelación, que es cuando el adolescente de modo propio nos cuenta sus cuestiones más íntimas, las cuestiones que le preocupan, no las cuestiones que tienen que ver con la chica que le gusta o el tipo que le gusta o con las personas con las que sale o que hace un poco en la vida cotidiana, ¿no? Esa sería lo que queremos que ellos de forma espontánea nos contaran este tipo de cuestiones, ¿no? Y para ello no vamos a conseguirlo de otra forma que lo sea comunicable, facilitando esa comunicación. Evitando la tensión, porque si estamos muy enfadados porque han tenido un mal comportamiento, ¿qué es lo que hacemos? Pues castigamos, ¿no? Y castigamos a todo hasta el siglo XXIII, ¿no? Y castigamos a todo sin celular, sin televisión, sin internet, sin, 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 ¿no? Cuando nos calmamos nos damos cuenta que quizás nos hemos sobre excedido y ¿qué hacemos? ¿Retiramos el castigo? Que tampoco hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, la tensión no es algo que favorezca la comunicación para nadie en la adolescencia menos. Evitar expresiones que puedan ser vividas como un ataque, como un rechazo. Vamos a iniciar las conversaciones con nuestro hijo adolescente diciendo quizás al principio algo positivo, entonces una forma de empezar y luego ya entramos en la materia que nos interesa. Expresando lo que sentimos o lo que nos preocupa, luego veremos un pequeño ejemplo de esto. Evitando lo que decía antes, los monólogos, los discursos, los sermones, sabiendo escuchar, favoreciendo la comprensión recíproca, ¿no? Una comunicación es bidireccional, decía antes. Cuando solsan diferencias, llegar a acuerdos con ellos, es importante, hasta cierto punto negociamos las normas. Les va a explicar en la normativa y de alguna forma va a ser mucho más fácil que cumplan esa norma. Estableciendo rutinas, costumbres, también sería una forma adecuada de potenciar la comunicación. Por ejemplo, les pongo tres ejemplos. A la hora de comunicarme, a la hora de establecer los mensajes con los adolescentes. Sería más adecuado decir estoy preocupado por ti, es decir, expresar lo que siento, de alguna forma el adolescente va a tener la sensación de que efectivamente nos estamos preocupando, estamos queriendo comunicarnos con ellos, que decir tú haces tal cosa mal, que además va a tener un efecto directo en la autoestima. Estamos dando la línea de flotación de la autoestima. Sería más adecuado decir me preocupa que llegues tarde y que pase algo que eres un desobediente porque has llegado tarde. Sería más adecuado decir si me mientes siento que no puedo confiar en ti en vez de decir eres un mentiroso. Por lo tanto, evitemos las etiquetas, evitemos el mentiroso, vao, etc. Porque a veces ¿qué ocurre con las etiquetas? Que si las utilizamos en exceso se acaban cumpliendo. Porque de alguna forma los seres humanos buscamos y los adolescentes especialmente están buscando una identidad. Si se las facilitamos en exceso al final esa identidad se acaba cumpliendo. Por lo tanto, evitemos las etiquetas. Promoción del apego. Esto quizá para familias con hijos más pequeños, ¿no? Los vínculos afectivos. En la adolescencia también se puede mantener el apego. De hecho, el apego, la vinculación afectiva es algo que se mantiene a lo largo de toda la vida. Yo también explico en la universidad de tercera edad, hablo de las personas mayores, de los viejos y les pregunto a mis estudiantes, ¿las personas mayores se vinculan afectivamente? Efectivamente, claro que se vinculan afectivamente. Es algo que es muy específico del ser humano. Lo que pasa es que sí es cierto que un apego seguro, que lo que va a hacer es que le hagamos una predicción positiva del desarrollo de la personalidad, se va a establecer en los primeros años de vida, los primeros meses de vida del niño. Allá por el octavo o noveno meses, cuando ya se establece. ¿Cuáles son las funciones principales de los apegos? Pues en primer lugar, potenciar la supervivencia desde el punto de vista más básico y además proporcionar seguridad emocional. ¿Para qué? Para que los niños y los adolescentes se comuniquen, para que exploren, para que confíen en nosotros, para que desarrollen una autoestima adecuada, una autonomía, etc. Bueno, la expresividad y la regulación emocional, algo tan importante como la importancia de las conversaciones sobre las emociones en el entorno familiar. Para que haya una buena comunicación y para que haya un buen ajuste nuestro con nuestros hijos adolescentes, tenemos que conversar sobre las emociones, sobre nuestras emociones. ¿Cómo nos sentimos? Y no solo me refiero a las emociones positivas, porque esas son las fáciles. Yo tranquilamente le puedo explicar a mi hijo adolescente que estoy muy contento porque me ha ocurrido tal cosa en mi trabajo, me han ascendido, etc. Entonces, bueno, es una emoción positiva. También les animo a que expresen otro tipo de emociones. La tristeza, la preocupación, ¿por qué no? Explicadas a los adolescentes hacen que tengan la sensación de que confiamos en ellos. Y además va a conseguir que de alguna forma ellos confíen en nosotros y nos hagan partícipes también de sus emociones. Sean positivas o sean negativas. No solo que nos cuenten lo bueno, sino también que nos cuenten otras cosas. Las relaciones positivas entre hermanos también favorecen el desarrollo socioemocional, no solo en la infancia, sino también en la adolescencia. Esas dinámicas que se establecen entre hermanos, aunque solo sea para pegarse, para enfadarse, ¿no? Eso potencia el desarrollo emocional. Y además potencia otra cuestión, que es el aprendizaje de la técnica de resolución de conflictos. Cuando un hijo adolescente de 16 años, enfadado con su hermano, que tiene 14, tendrán que articular algunas formas de arreglarse entre ellos. Y les tendremos que dejar además que de forma autónoma lo hagan. Nosotros como observadores. ¿Por qué? Porque puede haber sangre en algún caso. Entonces tampoco le vamos a dejar que funcione todos ellos solos, pero sí de alguna forma que articulen esa posibilidad. Bueno, arreglarlo vosotros. Vosotros os habéis enfadado, me vais a explicar lo que ha pasado, pero arreglarlo vosotros. Por lo tanto, sería esta cuestión de las relaciones positivas entre hermanos. Bueno, la frustración óptima. ¿Qué es la frustración óptima? El poner pequeñas dificultades a los hijos. No facilitar el camino constantemente quitando todas las piedritas del camino. Entonces, practicamos el buen trato, siempre y cuando evitemos la sobreprotección y además no voltemos al niño de situaciones de cierta dificultad que les hagan crecer. Hay algunos autores clásicos en psicología, vivos, que yo soy vivosquiano, me gusta mucho. La zona de desarrollo próximo y un unerro en el alamiaje, etc. Bueno, esa implicación de las familias ayudando un poco a los hijos, pero no demasiado para que sean ellos los que vayan creciendo. Esa concepción a mí me interesa mucho y me parece que tiene mucha utilidad. Por lo tanto, todo eso, practicar el buen trato ligado a la existencia normativa, que es especialmente característica del estilo educativo democrático, el hecho de poner normas en la casa, pues de alguna forma supone el aprendizaje de lo que llamamos tolerancia a la frustración. Adolescentes que no se frustran por cualquier cosa, por cualquier dificultad. Bueno, hablemos un poquito, voy terminando, no les canso mucho más, de los estilos educativos y de ciertas consecuencias que tienen los estilos educativos. Actualmente, nuestro equipo evalúa a familias para situarles de alguna forma en cuál de los cuatro estilos educativos tenemos tendencia a utilizar. Ven que tres, los he señalado en los decorro de los grupos, serían los estilos educativos negativos. Por una parte, estaríamos hablando de un estilo educativo autoritario a aquellas familias que exigen mucho, lo cual es hasta cierto punto positivo, pero si nos vamos al eje horizontal, serían familias muy poco afectuosas, donde se emplean muchos castigos, muchas normas, no hay diálogo, se comunica con un lenguaje negativo, es decir, con amenazas, etc. Se obtiene un componente negativo y en la adolescencia especialmente. Familias negligentes, donde aquí no ocurre nada, es decir, no hay ni exigencia, no sé qué se exige a los niños, ni tampoco hay afecto. Son las familias que no están con sus hijos. De alguna forma, deberán la educación de los demás, no hay una normativa clara, los niños no tienen una, los niños y los adolescentes no tienen una referencia clara de lo que tienen que hacer, no se premia, no se castiga, no hay nada, haga lo que haga el adolescente, no tiene ninguna constancia. El estilo educativo sobreprotector, el que tiende a ser en la actualidad el que nos estamos encontrando más frecuentemente, son padres y madres que intentan evitar todas las dificultades, ayudan en el exceso y de alguna forma coartan la autonomía del niño. Yo siempre digo que el estilo educativo sobreprotector es una forma de maltrato. Suena un poco fuerte la palabra maltrato, pero es una forma de maltrato sofisticada, muy del siglo XXI. ¿Por qué? Porque de alguna forma si facilitamos todo a los niños y no les dejamos que se desarrolle de una forma autónoma, estamos coartando su desarrollo. Estamos poniendo, no le estamos ayudando para nada en esta adaptación y nos encontramos con niños, volvemos a continuación, en esta diapositiva, pues si utilizamos el estilo educativo autoritario, niños, niños tímidos, niños inseguros, niños dependientes, niños con frustración, rebeldes o excesivamente sumisos, que no tienen una independencia intelectual, por ejemplo, que hablaban. Si utilizamos un estilo educativo sobreprotector, pues podemos a medio plazo crear o favorecer que sean niños impulsivos, que tiendan al consumo, con bajas autoestimas, con poco interés, niños muy desmotivados o con presencia de ansiedad. El estilo educativo indiferente o negligente nos llevaría a cabo a niños con muy baja autoestima también, con sentimientos de soledad y ya con síntomas psicológicos más patológicos, como puede ser la depresión, la ansiedad o con bajos detenimientos académicos. Mientras que el estilo educativo democrático, es el que aparece en verde, que son las familias que conocen, se dedican a sus hijos, corrijan a lo importante, elogian, se comunican con ellos de una forma positiva, pues van a tener hijos e hijas con buena autoestima, seguros, estables, líderes, asertivos y con una buena expresividad. Bueno, la última variable, ya con esto voy terminando, el hecho de transmitir los valores éticos universales. Y para ello es fundamental la coherencia educativa, en primer lugar. Por una parte, que tenga o mantenga criterios educativos estables a lo largo del tiempo, adaptándolos lógicamente al nivel de desarrollo del niño, no vamos a educar igualmente un niño que tiene tres años a uno que tiene quince años, nos tendremos que adaptar, pero siempre con un criterio educativo estable. Ofreciendo referencias claras, mostrando afecto, planteando dificultades, siendo flexibles con las normas, decía al principio que hay que instaurar normas de la casa, pero en algunos momentos podemos flexibilizar la norma, tampoco tenemos que ser tan rígidos, en algunos momentos puntuales. Facilitando la autoestima y no delegando las responsabilidades educativas en los centros educativos o en otros agentes educativos. Las familias tenemos que saber que la educación de nuestros hijos es una responsabilidad fundamental, fundamentalmente nuestra, compartida con otras instituciones, evidentemente, pero las familias no se tienen, digamos, que escudar y que me eduquen a alguien. No hay que institucionalizar las funciones educativas, las familias somos responsables. Bueno, termino esta intervención con un pequeño chiste, primer día de clase, un niño menor, y dice, a la señorita, enseñaré muchas cosas para que sea un hombre de provecho el día de mañana. Y dice la maestra, ¿qué le han puesto en la mochila? Dice la madre, ya sabe, falta de comunicación, un poquito de desinterés, mucha televisión, algo de impotencia y todos los caprichos que se le antojan. No le prometo nada. Bueno, pues esto terminamos. Muchísimas gracias, por supuesto. Agradecemos tus aportaciones y tus recomendaciones y todas las orientaciones que nos han dado. Es importantísimo esta ponencia, creo que nos potencia en este objetivo de educar porque la educación es corresponsable, ¿no? Nosotros simplemente vamos a ser potencializadores y fortalecedores de esa mochilita que estaba reflejada en el término, pero una mochilita positiva. Esa es la idea, ¿no? Este espacio va a ser breve para preguntas, si tienen ustedes que hacerle al doctor. No sé si ustedes tengan alguna pregunta en este momento para que puedan ser escuchadas. ¿Alguna inquietud, algún comentario, reflexión? En ocasiones las reuniones con padres y madres de hijos adolescentes suelen ser muy preocupantes, muy intensas, día a día, en los espacios de educación, los hijos adolescentes, por la comunicación, por las normas, precisamente por los aspectos que hemos hablado. ¿Alguna cuestión? Yo tengo una pregunta que tal vez por esta tonta. Pero mi hijo tiene 11 años. ¿Lo considero un adolescente o no? O sea, yo comienzo a notar cambios en él, pero son muy pequeños aún. A veces no sé cómo tratar. Bueno, vamos a ver. Generalmente yo a mis estudiantes cuando les explico psicología del desarrollo les doy unas pautas con relación a las edades, pero siempre les digo que tenemos que ser muy flexibles con relación a esas pautas. Porque realmente el desarrollo no solo va de la mano de la edad cronológica, que tenga 11, 10, 12, etcétera, sino que tiene que ver con el punto que tenga su hijo de desarrollo. Es decir, quizá pueda llevar un nivel de desarrollo más retrasado, que no pasa absolutamente nada. Clásicamente la adolescencia la establecemos entre los 12 y los 18 años, clásicamente. Pero sí es cierto que estamos observando que se está adelantando, sobre todo la adolescencia. En las generaciones actuales ya hay, sobre todo niñas que con 9, 10 años ya empiezan a mostrar algo de sintomatología, si me permite el término, adolescente. Mientras que por el otro extremo también estamos viendo que se está alargando. Ya nos encontramos adolescentes casi de 30 y muchos años. La mujer, exagerando un poquito. Sí se está ampliando. Entonces, quizá su hijo todavía no está mostrando ninguna significación de comportamiento adolescente, de cambio de humor, lo que ya le llegará. Ya le llegará. Tampugo tiene ninguna prisa. En este sentido, a mí si me dan a decir, entre un hijo precoz, el adolescente, en la adolescencia, o un hijo que vaya un poco más retardado en el desarrollo, quizá el hijo lo segundo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, digamos que intelectualmente estará también más preparado, estará más maduro, para asumir todos esos cambios que se ve bien. Cambios a nivel físico, cambios a nivel social, cambios a nivel intelectual. Los adolescentes se miran en el espejo, un día se vuelven a mirar la semana siguiente y viene a otra persona. Los cambios son vertiginosos. Entonces, en la medida que su cerebro esté más desarrollado, no pasa nada porque vaya un poco más retrasado en el desarrollo. Así que es cierto que puede crear cierta dificultad a la hora de saber cómo tratarlo. Pero bueno, la potencia y la comunicación, eso es una vitalidad. Que diga él cómo se siente cada momento. Doctor, a mí me gustaría hacerle una pregunta que me parece que es una de las cosas que más nos consultan a los psicólogos y que sería interesante escuchar una opinión distinta. El tema de la puesta de límites en los niños. Vemos niños que a los tres años hacen unas pataletas y unas rabietas y los padres ya han perdido casi la batalla con chiquitos de tres años. ¿Qué va a pasar cuando ellos sean adolescentes y adultos? Entonces, de pronto, aclarar un poco este tema de ir poniendo límites desde qué edad, creo que es un malo. Correcto. Yo le suelo preguntar también a mis estudiantes cuando tratamos el tema de las pataletas de las rabietas, de la tolerancia de las postraciones. Desde qué momento, a qué edad se le puede empezar a poner límites a los hijos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tres años, cuatro, cinco, seis, siete? Nunca. Bueno, realmente hay que poner límites desde el minuto cero, desde que nacen, desde alguna forma. Es mucho más fácil ponerlos ya cuando tienen un cierto nivel de desarrollo psicomotor, cuando ya empiezan a llegar, cuando empiezan a tener capacidad para llevar las cosas de un lado a otro. A partir del año es mucho más fácil. Y podemos poner no solo límites, que es una cuestión importante, sino además ofrecerles responsabilidades. Un niño que tiene un año y medio puede cargar sus pañales y tirarlos en la papelera, en la basura. Puede llevar su ropa sucia a la lavadora, introducirla en la lavadora. Puede llevar el pan a la mesa y la agua. Es decir, hay ciertas cosas que les podemos poner como responsabilidad. Y eso va a hacer que, de alguna forma, esa autoestima se sienta mucho más fortalecida. Precisamente, las familias que ponen normas y límites, ponen responsabilidades, son familias en las cuales no voy a decir que las rabietas desaparecen, porque las rabietas es algo normal que aparecen todos los niños, pero sí que se reducen. Se reducen, son menos intensas y duran menos tiempo. También hay que hacer entender a las familias lo que decía precisamente al principio, que la modificación del comportamiento no ocurre de un día a otro. Hace la vida hace poco que me llamaba una madre, por teléfono yo, ya de fondo, que estaba en su hija en medio de una rabieta, gritando, pataleando, bueno, un cuarto. Y me llamaban y me decía, doctor, ¿qué puedo hacer ahora mismo para que esto se acabe ya porque ya no puedo más con esto? Me decía por teléfono. Bueno, no hay una píldora mágica. Sí, efectivamente. ¿Qué hacemos con esas rabietas y con los adolescentes también? Cuando se atascan, cuando se quedan a la atascados hoy en un momento de crisis, etcétera, ¿qué hacemos con ellos? Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ignorar. No vamos a acceder al chantaje emocional de esas ansiedades. No vamos a permitir que consigan las cosas a través del enfado, porque de alguna forma es un chantaje emocional lo que nos hace. Entonces es una cuestión importante. Vamos a dejar que se pase eso, esa rabieta que dura 15, 20 minutos, el tiempo que sea, y posteriormente cuando ya estén calmados, todos ellos, el calmado es nosotros, vamos a dialogar y vamos a analizar por qué ha ocurrido eso. Pero no cerramos al chantaje jamás de las rabietas, tanto niños pequeños como en los adolescentes. Bueno, nosotros tenemos una dos hijas, la menor que está en el colegio todavía tiene 11 años, la que la mayor se ha graduado este año, la misionera. Pero tenemos una preocupación porque ya a los 11 años ya tienen otros intereses, ya como lo que decía la mamá, que ya comenzan a ser un poquito como adolescentes, ¿no? Y entonces vemos que ahora que hay un interés muy fuerte con la tecnología, o sea, con tener el celular, porque a través de ese dispositivo, digamos así, que se comunican entre ellos. Y entonces, pero hay también, para nosotros como padres y como una generación anterior, de repente vemos que esto de la tecnología es para obtener información, nada más, pero para ellos es parte de una cultura ahora, inclusive hay este tema de los retos que es propio de la generación de ahora, entonces está como expuesta a eso. Y entonces, el sentimiento es que es mucho la mayoría de cómo lograr requerir ese interés por otras cosas también. No a todo apartarla de esto porque serían muy sobreprotectores, ¿no? Pero de repente es que podemos valorar otras situaciones y otras experiencias diferentes, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Pues en primer lugar, negociando con ellos. Y hay que poner una limitación, ¿no? El tiempo que pasan frente a las nuevas tecnologías tiene que estar limitado desde la familia. Eso está claro. El tiempo que ustedes necesitan, ¿no? ¿Cuánto tiempo considero que tiene que estar a mi hijo adolescente con el teléfono celular delante, o con la tablet, o con la computadora, ¿no? Eso es una decisión suya y que lo podemos negociar hasta cierto punto con ellos. Bueno, te voy a permitir que sea media hora, una hora, lo que ustedes vecina, y a partir de ese momento, cuando ya el reloj llega a que es cierta hora, pues se apagan las tecnologías porque nos vamos a sentar a cenar, o nos vamos a sentar a conversar, o vamos a hacer otro tipo de cuestiones, o vamos a la televisión, o lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que regular ese tiempo desde la familia. Eso por un lado. Yo, por otra parte, también les animo, porque muchas veces, por el tema de las nuevas tecnologías, los adolescentes van por delante de nosotros, saben mucho más que nosotros de nuevas tecnologías. Entonces, les animo a que conozcan las nuevas tecnologías, a que se formen nuevas tecnologías, y sepamos un poquito en el mundo en el cual se mueven ellos. Para ellos, es su mundo. Su mundo está en el celular. Ahí tienen todo. Las comunicaciones sociales, la información, las series de televisión, las películas, en fin, es su mundo. Si no tienen eso, se mueren hoy en día. Recientemente íbamos con nuestros hijos en las vacaciones, y la primera palabra es a ver si había wifi en el sitio donde íbamos. Es que si no... Eso es una condición ya indegociable. Tiene que haber wifi, porque si no, pues nos pasa la vida y va todo. Bueno, efectivamente. También hay que comprenderles. Ellos son nativos digitales. Los adolescentes de hoy en día son nativos digitales. Han nacido con las nuevas tecnologías. En generación no hemos nacido con nuevas tecnologías. Y a veces quizá todavía nos extraña un poco. Y luego hay otro fenómeno, que yo creo que lo tenemos que investigar a las personas que nos dedicamos al comportamiento humano. Que es que además, yo siempre digo que son multipantalla. Son multipantalla. Son capaces de atender a tres pantallas distintas al mismo tiempo. Yo les veo a mis estudiantes de primero de psicología, que tienen 18 años, y están por una parte con la computadora portátil en las clases, tienen el celular al lado, tienen no sé qué otro aparato, y atienden a todos. A todos. Y son capaces incluso de atenderme a mí cuando les explico. Entonces, yo hay que decir, bueno, aténdame o no si me estoy atendiendo. Y realmente lo están haciendo. Tienen esa capacidad. A nivel cerebral han desarrollado algún tipo de posibilidad, digamos, efectivamente, que favorece que puedan estar a varios estímulos a la vez. De dejar alguno de estos instrumentos, pero va a dar cagambre. Tanta cosa a la vez, tantas manos. Efectivamente. Entonces, hay que alimentar. Claro, o sea, tú soy la mamá de esa. La cosa es que, acaba de decir, mucha información que a mí también me queda y pienso, ¿no? Como castigo, quito el celular para que entonces se enfoque en cosas que nosotros creemos que deben ser. El otro día le dije, bueno, pues no tengo celulares, ¿para qué lo necesitas? No lo vas a tener. No, lo que pasa es que mis amigos me escriben y yo tengo que contestarles, porque si no les contesto rápido piensan que estoy enojada. Le digo, no, o sea, fíjate, eso no existía antes. Dicen, pero yo ya nací en esta época que sí existe. Entonces, debes de comprender que no es igual. Entonces, lo que le dije en ese momento, que no sé si está bien o está mal como para tratar de hacer algo práctico, es que igual no vas a tener el celular. Si deseas, yo tengo el número de teléfono de la casa. Y si necesitas hablar, llámalo, como antes yo lo hacía. Entonces, se quedó así como que, puede ser, y rapidísimo me contesta. No, pero es que la mamá no da permiso de que conteste en el teléfono. Entonces, yo no sé si como padres, de alguna manera, deberíamos regresar en ciertos momentos a prácticas antiguas de usar el teléfono. Hoy pasé con mi hijo mayor, o sea, tiene dañado el teléfono, y digo, vamos a estar a una reunión, llama a la tía para que te lleve a la universidad. ¿Y cómo le llamo? A eso se llama teléfono. A eso se llama teléfono. Y que el tía, ¿no? Entonces, decía, bueno, igual la tía, no, deja de ver. Puede ser adecuado porque es un ejercicio de reflexión, ¿no? De que vean, sobre todo, que hay otras posibilidades de las que ellos manejan. Y eso es ponerles en otro contexto intelectual que es también interesante. Bueno, hay otras opciones también, ¿no? Valora otras opciones en algún método. Pero sí que es bueno la limitación del tiempo y, sobre todo, cuando se rebasa esa limitación, pues poner algún tipo de consecuencia, ¿no? Es algo que limitamos con ellos y, de alguna forma, ponemos algún tipo de consecuencia. Ya me lo castigo, ya me lo confía. Pero sí es importante, ¿no? Y se acostumbre a controlarse. Porque no se controla los adolescentes. Tenemos que controlar un poco. Otra pregunta. Hola, buenos días. De pronto es algo muy particular, pero tal vez también se siente identificado. Quiero consultarle. En nuestro caso tenemos dos hijas ya adultas y una niña de ocho años. Obviamente, por la edad de la que ella le ha tocado vivir, pues nosotros como padres ya tenemos otro tipo de actividades que tuvieron nuestras niñas mayores. Con nuestra hija pequeña, obviamente, tenemos varias actividades en la tarde, en los escolares. Pero nos sucede algo especial. En algunas ocasiones podemos llegar a sentir como que ella piensa que no le dejamos ser niña, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa es que en algunas ocasiones también ella, por ejemplo, le dice, ayúdame esto, es que no puedo, es que no sé. Porque cuando yo le digo, a ver, pero tú puedes, tú sabes hacerlo, tú tienes que hacerlo. Pero en otras ocasiones en la escuela, por ejemplo, me dicen, ellos son niñas muy desenvuelos. Es una niña adulta para la edad que tiene una niña como que más madura en relación con el resto. Y por eso, inclusive, en algún momento dado, he tenido ciertos problemas con los compañeritos del aula porque como que no se adecúan mi miembro, porque nosotros niños son como más inmaduros psicológicamente hablando. Entonces, en ese momento yo no sé qué actitud tomar con ella en relación a la escuela y en relación a la casa. ¿Cómo puedo ayudar a ella en este tema? Bueno, permítale que siga manteniendo así un poco en el espacio de la infancia. Ya son ocho años y no tenemos que tener prisa en el desarrollo de los hijos. Recientemente parece que todos queremos que nuestros hijos crezcan muy rápidamente. Y ya no es posiblemente rápido, ¿no? Llega un momento, además, que se dejan de sorprender por las cuestiones, ¿no? Porque ya lo tienen todo, han vivido todo muy rápido, ¿no? Permítale que disfrute de la infancia, son ocho años. Y si ella es una niña especialmente madura, pues eso que le está reclamando de ser un. Facilítele que juegue, que se socialice con otros niños de su edad. ¿Está con niños más mayores, puede ser? No. No. No, no, no. Con adultos. Claro, permítale que se relacione con niños de su edad y que mantenga el espacio. Ya llegará el momento de la adolescencia. La adolescencia antes o después llega. Llega la adultez, llega la mediana edad, llega la vejez, llega. Es decir, en los ciclos evolutivos todo va llegando. No tengamos prisa. Que experimenten las cosas que les corresponden a cada edad. Facilítenles esa posibilidad. Bueno, pues ahí es. Bueno, nosotros tenemos cuatro hijos. Ajá. Y se agarren con nosotros. Tienen cinco hijos. Y todos se han acostumbrado a dormir en el cuarto de mi suegra. Ajá. Entonces, bueno, nosotros hemos tratado entre el hermano en su cuarto y el gris, y la tele. Y hemos tratado de negociar. De lunes a viernes, en su cuarto, fines de semana. Pero, martes, miércoles, me levanto y ya están todos. Porque a veces yo pienso que ellos van a crecer y yo solito se van a limpiar en el cuarto. Posiblemente. Pero, bueno, ya estamos hablando de que hay que mantener, como decía antes, mantener un poco la autonomía. La autonomía, ¿no? La autonomía. Ellos tienen que comprender que a la hora de dormir, cada uno tiene su espacio. Y es un... También es una cuestión un poco de autoestima, ¿no? De saber despedirme de la persona con la... De evitar esa dependencia, ¿no? Es una gracia. Por lo tanto, lo más adecuado sería que durvieran cada uno en su grupo. Pero ahí siempre recomendamos, desde que son bien chicos, bien pequeños, que no durman y con los padres, que no durman con adultos, en este caso con abuelas. Cada uno tenga su espacio y luego a la mañana siguiente nos volvemos a reencontrar todos. Ya compartimos el espacio, de la casa. Entonces, yo ahí sí le recomendaría que poco a poco modifique ese comportamiento. Para que cada uno busque su espacio y evitar esa dependencia afectiva. Por una parte, tipo, de cuestiones buenas, pero por otra, bueno, tenemos que ser un poco más individuos. Bueno, esta sería la última pregunta que la tiene Ángel. Y cerramos el espacio y déjate, le enseñamos a todos. Doctor, nos ha estado comentando su ponencia sobre el vínculo. A la diferencia del vínculo, o sea, el diste positivo, ¿no? Definitivamente estamos con una cultura nativa digital y para los nuevos padres esto está inmerso, ¿no? Es decir, mi pregunta va a focalizar a qué posibles consecuencias pueden tener padres que en la primera infancia reemplacen el vínculo humano con un dispositivo electrónico. Claro, eso evidentemente tiene unas consecuencias pues tremendamente negativas, ¿no? Y se utiliza mucho ese fenómeno de la televisión o del dispositivo que sea, de la tablet como niñera, ¿no? Hace las funciones de niñera. Bueno, le pongo a mi hijo, a mi hija, delante del televisor, que tiene dos o tres años, y se queda tremendamente tranquilo, no molesta, mientras que yo puedo ir haciendo otras cosas. O incluso nosotros sí que hemos visto en nuestra experiencia cotidiana con familias a la hora de alimentar a los hijos, ¿no? O delante del televisor o delante de la tablet con una película y mientras le voy dando de comer. Si se queda el niño come solo, si lo hace de madre le doy de comer y abre la boca sin ningún tipo de problema. Bueno, evidentemente hay... Eso es una situación bastante inteligente y hay últimas consecuencias tremendamente negativas, ¿no? Sobre todo porque en los espacios en los cuales los padres y las madres comparten, puede ser por ejemplo una comida o una cena, ya no solo es un espacio puramente para alimentarse, sino también para relacionarse. A veces decimos cosas tan básicas en las familias como cuando usted coma con sus hijos, aparezca la televisión, por favor. Por ejemplo, es una cosa muy sencilla, muy básica, ahora la vida. Vamos a dedicar este momento que estamos juntos a conversar, a contarnos cómo nos ha ido el día, las cosas que hemos hecho, etc. Por lo tanto, los dispositivos electrónicos ni ningún otro dispositivo tiene que reemplazar con una figura paterna o materna. Eso es algo muy, muy negativo. Muchísimas gracias a todos.